Historia El Chuño de Canas Escrita por Selva Chirif y narrada por Waldir Vásquez Hola, soy Rafael y vivo en la provincia de Canas, en Cusco En mi comunidad producimos muchas papas de todos los tamaños y colores ¡Papitas bien ricas hay en mi chacra! Hola, cosechamos un montón de papas y como no podemos comerlas todas en pocos días, hacemos chuño ¿Tú sabes qué es el chuño? ¿Lo has probado alguna vez? Te voy a contar cómo hacemos el chuño Primero, colocamos todas las papas afuera de la casa, encima de la paja Y las dejamos por unos días para que se congelen Es que en mi comunidad, en la noche hace mucho frío y cae la helada Luego, con el fuerte sol del mediodía, las papas empiezan a descongelar Entonces las ponemos por montoncitos y las pisamos Esto es bien divertido Todo el agua acumulada sale cuando lo hacemos Después de pisarlas, dejamos que se sequen con el calor intenso del sol Cuando están secas, nuevamente las frotamos con los pies para que salga toda la cáscara ¡Y listo! ¡Ya está el chuño! Ahora, lo guardamos y lo podemos comer durante muchos años A mí me gusta el chuño con queso El revuelto de chuño Y la sopa de chuño ¡Uy! ¡Ya me dio hambre! Le diré a mi papá que me prepare mi chuño revuelto ¡Uy! 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 ¡ ¡Gracias!